¡Un tipo como vos juega! Muy buenas a todo el mundo, aquí MantoSato una vez más, se recordarán de la última vez que me cagaron asesinando un par de veces. Así que bien, aquí estoy de nuevo, y después de grabar en esa última parte, volví a perder un par de vidas y ser atropellado y masacrado por este cochecito de mierda. Y creo que ya descubrí lo que tenía que hacer. O sea, no le bajaba la vida al esposo, pero yo no caí a palos y creo que se lo rompió una de las cosas con las que me atacaba. Así que voy a apuntar a eso. No, no me vas a electrocutar con esa mierda, no señor. Ya, esas patitas se... una se las rompió. Eh, no me tenía que atropellar. Eso no está bueno. Hace que la gente crea que no sé lo que hago. Igual no sé lo que hago, la gente puede pensar que sí. ¡Deja de pegarme! Bien, no me atropelló dos veces, eso está bueno. Quiero el corazón sin, corazón sin. Gracias. Sí, ven, ahí se las rompió. Genial. Y esta vez no me están atropellando como la última. Bueno, ya, ya casi está esto. A menos que después llame a Lufa Rineo y se convierta en el increíble Hulk. Ok. Ni siquiera estoy usando misiles, genial. Vale, era con qué me vas a atacar, eh. No te queda nada. No te queda nada. ¿Qué es eso? Eso es verde. El color verde me gusta, pero no. 222, fuah. ¿Puedo dispararle a estas cositas? Sí, genial. Genial, porque me están haciendo pelota. Dame misiles. Morite, 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 morite. Quiero, corazóncito. Quiero, quiero, dame. Mi amor. No, en esto no tengo nada. No, 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 no. ¿Qué pasa, sin? Gracias. A ver más. Eh, el Spadius sacaba mucho. Recién me di cuenta que lo que dispara es como el espíritu de King. ¿Qué es lo que saca eso? Es una brutalidad. ¿Qué carajo había ahí adentro? Derrotado al monstruo X. ¿Qué carajo había una zaribuella ahí adentro? Pero había algo. Ay, bueno. Esa fue la venganza. Tengo el espíritu de King. El nivel 3 dispara un fantamín de King que corta todo. Está bien copado. No me había dado cuenta antes. Hola, ¿me dan un grabar? Eh, ¿qué pasó? No, ¿qué es eso? ¿Cayó algo? Creo que era el doctorcito. El betizo con cabeza de papa. Juego grabado. Y ahora quiero, si usted es tan amable, de dejarme ir a recuperar mi salud. Ahí está. Muchas gracias. Vida y mis cielos restaurados. Sí. Sí, es el doctorcito. Sí. Oh. No, se le rompió el lente. Mirá, tenía ojos. Bueno. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo que estoy haciendo? ¿Te estoy ayudando? Realmente. Así que, Miserie, te envío aquí también. Miserie, ¿de qué se ríe? Ay, no sé cómo percha se traduce eso. Pongámosle que tal vez hay una esperanza después de todo. Verás. Esta isla flota en el cielo. ¡Hala mierda! Esa no me la esperaba. Por el poder de cierto organismo. ¿Qué onda? Y yo recientemente he descubierto su locación. Genial. Este laberinto. El organismo vive en algún lugar dentro de este mismo laberinto. Genial. No sé qué organismo es, pero yo lo quiero. Quiero que sea mi amigo. Que me enseñe a volar. Si uno pudiera destruirlo, no. Pero yo... Me voy a cagar, doctorcito. La isla dejaría de funcionar. Sí, pero yo quería ser amigo del organismo. ¿Qué te reís? El doctor debe estar realmente en un apuro. Para enviarte aquí el corazón de la isla. Toma esto contigo. ¿Qué me dio? Busser versión 0.8. Parece un jetpack. ¿Sale un jetpack? Esta pequeña máquina te ayudará a volar. Sí, es un jetpack. Si presionas el botón de saltar en el aire, podrás planear. Genial. Utilízalo en la pantalla de ítem para equiparlo. Oh. El minuto que fui enviado que salió volando, pensé que todavía no había terminado. Y sin embargo, me permitió conocer, ah, conocer, de encontrarte una vez más. Genial. Parece que mi suerte se ha terminado aquí. Rezo por tu victoria. No, ¿muría el doctorcito? ¿Qué bajón? Me empezaba a caer copado con esto del jetpack. Eh, ¿qué botón era vos? Sí, ya lo sé, lo quiero equipar. Me dijeron que venga acá. ¿Quieres equiparlo? Sí. Ok. Uy. Bueno, no es que salga volando muy alto, pero algo hace. Esto sí lo combino con mi... Con mi supermetralla. Capaz que la piloteé un poco mejor. ¿Quieres grabar? Sí. Voy a grabar de nuevo porque ya tuve charla con el doctorcito. Y... ¿Qué onda? Por acá capaz que sigo... Y... Esto va... El... El poder... Parece que está roto. El ingeniero de algún habilidad debería ser capaz de repararlo, tal vez. Eh, algún ingeniero mirando el video que me pueda decir cómo reparar estas cosas. No. La gente no te quiere ver feliz reparando cosas. Aquí hay que sufro, así que tengas que matar organismos. Ok, vamos a matar organismos. El tipo tenía un jetpack y seguía usando la metralla de detallazo fenomenal. Hola. ¿Por qué no me ayudaste a pelear contra el coso? Es una... Masiva y pesada roca. De atrás de esto puedes sentir una corriente de aire soplando. Parece que le tomaría por lo menos a dos personas... Para ser capaces de moverla. Hola, vos sos otra persona. Ajá, sí, ya sé que eso es una persona y yo soy dos personas. Eso no sería tres personas. No, yo soy una persona. Ok. Me estaba preguntando cuándo aparecería. Sí, ¿por qué no me ayudaste con la máquina X monstruo que me cago matando? Si nosotros pudiéramos conseguir quitar esta roca del camino, conseguimos escapar, sí. El rumor dice, sin embargo, que la guarida de un monstruo se encuentra detrás. No sé, yo peleé contra un monstruo mecánico teledirigido con un cochecito de que venga lo que sea. Así que mejor que estés preparado para eso. De cualquier modo. Vamos a mover esta... A quitar esta cosa del medio. Esto sostena desde ese lado. Ok. Listo. Empuja. ¡Oh, que me convierto en un super maestro Pokémon! No, no hicimos nada. No se ha movido ni un poquito. No estoy seguro de que nosotros dos seamos lo suficientemente... ¡Fue que venga la tostadora! ¡Sí! Están vivos por lo que veo. No solo eso, sino que están tratando de salir de este laberinto. Sí, me acordé que lo habían mandado conmigo. Tenía sentido que salía conmigo. Espero que salía. No venían de estar quietecitos en este lugar como unos buenos pequeños robotines. No. No pueden enfrentarse a mi maestro. Más de lo que ya lo hicieron, ¿saben? Bueno, en algo así tradujé como el culo. Muy bien, entonces. Les pondré un alto aquí mismo. Espero que no les importe... Espero que no les importe ser convertidos en retazos de hierro. Justo porque no estamos buscando. Toma el medio, ¿quieres? Listo. Uno, dos... ¡Ah! ¡Estoy ni siquiera escuchándome! ¡No! ¡Changos! ¡Bua! ¡Un momento! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ey! ¡No! ¡Misiles no! Eso no se hace... Señora tostadora. O señor tostadora. La verdad no sé si es un muchacho o una niña. para de hacer lo que sea que estás haciendo yo también tengo misiles, mira, los amigos son más ricos, viste toma, come la que te parió no tengo una goma con esas cosas que me tiran se me acabaron los misiles, genial debería estar utilizando los eso, jetpack para algo me lo dieron oh, 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 que buena esquivada la gente va a empezar a pensar que realmente sé lo que hago y después te mandas a esa cagada para distraernos derrotó a Walron debe ser un muchacho, porque Walron no es nombre de chica no sé por qué asumí que era una niña tú ganas pobre la roca para ti pero recuerda no le digas a nadie que te ayude tu secreto está salvo con nosotros ¿listo? ¡Empujen! che, mirá, tiró todo el poder y que no hay nada del otro lado ahora, recuerda no le digan ni a un alma que los haya ayudado lo lo haremos bien, y me dio un cobrecín no creo que sea realmente un muchacho tan malo hola, aquí me da maletín cofre del tesoro los misiles han sido poderosamente poderosados o lo voy a grabar con tres de vida no sé para qué porque ahora voy a ir de nuevo para atrás a buscar vidas y voy a volver y voy a volver a grabar pero bueno jetpack perfecto y de paso recuperarme los misiles ah, se llenan rojitos fantástico, quizás ahora sean medio teledirigidos como los que me disparaban cosa, como dije grabé antes y fui a buscar vidas y voy a volver a grabar porque yo cumplo con mi palabra laberinto M no, ¿qué es esa musiquita feliz? a mí no, no, no a mí no me engañan esto no es un lugar feliz ahora quiero recuperar mi mi bruta de nivel 3 gracias pero el ventilador es que hace la... uy acá bien vamos King usamos tres ahora bueno, dos porque acabo de perder a King concepto ninja hola, vengo a romper los huevos ¿puedo? gracias ah, cierto, acá está la perdí antes tengo que volver a llevarlo a nivel 3 para poder usarla de deslizador aunque tenga este deslizador soy medio mamerto cada vez que recargo algo voy me como un saco y lo pierdo mi mamá no me va a querer comprar más dulces nunca más hola señor ventilador pensé que iba a ir más rápido los ventiladores esos me están cagando a paro, loco pónganse un poco las pilas ¿a quién le hablaba? es Aire el que tiene que conocer las pilas ok, ventilador ahorita, gracias me pone muy contento que me hagas caso y que me tomas en cuenta me equivoqué de no sé qué carajo toqué en desesperación toqué como ocho botones todos al mismo tiempo una cagada hice ok, vamos a probar los misiles está en el nivel 1 pero fue a los pedos el misil parece que son más rápidos que nunca por acá ok eso no ya van a hacer las cosas mal ya que te puedes deslizar podrías haber deslizado bien pero no, 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 sería muy fácil ¿por qué carajo me empecí a usar estas burbujas que nunca sirven para nada? no sé no me lo haría no me lo haría hay que tomar un descanso muchos jefes y cosas complicadas todas juntas ok ehh y ¿qué es esto? hay algo extraño ahí tiene pinta de que por ahí puede subir ok eso significa que algo malo va a pasar cuando quiera bajar por aquí ¿verdad? ¿no? ¿no? ok mira uno suponiendo lo peor y al final el juego es re amable aquí tendría que subir a los señores misiles señores misiles señores misiles por favor acepten mi ofrenda la chica tiene una burbuja que no se ahoga yo quiero ser ella bueno mejor quiero tener lo que tiene ella prefiero ser él yo digo no voy a causar una crisis de identidad ¿qué es eso? ¿qué? ¿me estás tirando? salí no me tires eso sea lo que sea no me gusta malditos arácnidos no sé qué son esporas lo que sea que fueran no me gustan quiero esos corazones dame corazones gracias muy amable de tu parte dame dame a king faking destruyelos muy bien king eh moriste de nuevo king no se vale están en mis manos ahi va el tipo insiste con sus burbujas genial que dije que vos tenia que subir ahi va dale suben de nivel misiles que me vienen muy bien con los jefes haciendo una barbaridad de daño ok sigamos con el metralletín con otros cositos no me gustan esos cositos encima soy un mamerto que me engancho siempre mal mira no subí de nivel eso eso es bueno ¿verdad? si tiene que ser bueno ahora me encantan estos chips yo si los veo en el supermercado los compro de una no los pienso dos veces dios que onda que te mueras gracias cuando me hacen caso ah esto eso no lo rompo ni rebotan ni nada eso explica porque la estaba ligando como la estaba ligando puta que te parió eh computador que me dices ves un botón presionado eh maté a la chica soy un asesino cometí un femicidio bueno ok esto parece que funciona bien ¿dónde me metí? eh shop del laberinto ok ahora son buenos meten el transportador parece que está funcionando ahora por supuesto eso solo lleva a algún lugar en el laberinto ¿no es así? eh si ¿cómo sabes? ¿qué comes que adivinas insecto? ¿por qué ahora no me atacan? ¿por qué no pueden ser amables en el laberinto? hay una salida de este laberinto pero el camino está bloqueado por una enorme piedra ya la movimos y mover la roca requeriría no mover la roca sería solo el principio el comienzo de tus eh trials son pruebas o algo así pongámosle de tus problemas hace mucho mucho tiempo vivía una bruja en esta isla ella es la que construyó este laberinto con el fin de mantenernos a nosotros los gautis encerrados aquí mira se llaman gaudis hay en grabar pero yo más que en grabar quiero vidas ¿por qué no me acostumo a usar el jetpack? me siento medio donado cada vez que uso la metralleta para subir ¿es estado alguna vez afuera de esta isla? esta isla está flotando en lo alto de los cielos ¿por cómo consigue flotar? ese secreto se esconde dentro de este caraboz o laberinto o laberinto como quieran mace es una especie de sinónimo de laberinto oh estoy tan hambriento por carne de mi miga no ¿cómo carne de mi miga? te voy a cagar a tiros sniff sniff eso es una norma toquilla para oler tú eres un poco como a mi miga hola te... ¿qué carajo? ¿no? ¿qué? vení yo tengo que disparar a vos ok ¿y yo qué onda? ¿y vos qué? hi there hi there esto es el job del laberinto pero lamentablemente se quedaron medio atrás y no tenemos nada para vender en este momento no me lo siento cerca de eso sabes suspira aquí ¿qué tal esto? has obtenido turbo charge no sé qué mierda es eso pero me gustó el nombre podés tenerlo gratis ¿eh? un inseto noble de cualquier modo no veo que traigas ningún dinero contigo tenés razón ¿qué carajo es el turbo charge? ¿esto qué es? bien incrementa la velocidad con la que las municiones de metralleta se cargan uy qué bueno ya no entendí tengo el teletransportador por donde vine y tengo esto otro lugar con insectos de los que me voy a vengar y ellos venían creo que lo pienso tengo 7 de vida eso no está nada bueno quiero ese corazón quiero no lo agarré qué bosta la verdad no tengo idea de donde estoy ahora tengo la sensación de que yo estuve en este laberinto así que me voy a tomar el palo lo único que me sirvió de ir ahí fue para que me caigan un poco a golpes fue una experiencia extraordinaria la verdad ok vamos a ver que nos de pan en este laberinto en lo que queda de este laberinto espero que quede poco qué carajo es eso hola vos sos el organismo volador no que vas a ser el organismo volador sos un monstruo de mierda no que hijitos que te persiguen hola corazón es algo dejá de seguirme Manuel dame dame algo que rompa mucho eso y ahora dame esto y dame esto no veo nada no se ni donde estoy parado y dame esto genial y esto también quiero todo bueno se me llené de vidas al final terminé mejor de lo que uno podía esperar 32 es bastante 32 me parece en cualquier caso para como venía si es bastante seguimos estando en el laberinto no podemos pasar otra vez de aquí tendremos que seguir adelante si vos lo decís porque tenés esa burbuja de poder yo soy un pobretón oye el sonido de agua corriendo desde adentro si no fuese no se como se traduce grating y no se tampoco que significa en este caso así que no puedo buscar un sinónimo pero si no fuese por eso probablemente podríamos pasar ok bueno tenemos este grabar acá y ahora que miro voy 25 minutos grabando eso es como bastante para esta cosa así que me voy a dejar en este lugar que parece que llegamos a una nueva sección del laberinto un saludo muchachines vamos a ver vamos a ver vamos a ver